Para que me vean los bachos. ¿Quién te va a ver? Pues me van a ver los que me conocieron ahí en la carretera. Saluda a toda la gente de este 15 y 16 de septiembre. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona, para toda la gente de Durango el 15 de septiembre y el 16. ¿A toda la gente también de toda la gente de todo el mundo? De toda la gente de todo el mundo. A Los Ángeles, para Chicago. Para Chicago, para Los Ángeles, para Texas. Para toda la gente. Mucho saludo. Le mandan la famosa Gilbertona. Está embarazada ya. Y que la pasen bien. ¿Está embarazada? ¿De dónde Charcos? ¿Está embarazada de algún revolucionario? No. ¿De tu general Villa? Y que la pasen muy bien. Les desea la famosa Gilbertona este 16 de septiembre. ¿Cómo vas a gritar? ¿Cómo vas a gritar? Y que viva México a la verga. ¿Y qué más vas a decir? Faltan mondas. Y váyanse mucho a la verga. Y unos saludos de parte de la famosa Gilbertona para todo Durango, para todo Santiago. Que aquí los espero. 16 de septiembre mañana. 16 de septiembre mañana. Viva México y faltan mondas. Viva México y faltan mondas. Pero recibo. Viva tus trompos, hijo de sus chingadas, maras, la verga. Viva la revolucion. Viva en la chingadas, maras, la verga. Ah, damela, damela. Dámela, dámela para que pites. Dámela para que toque. A ver, ¿y aquí traes la calabina o qué? Aquí traes la calabina o qué? Ah, voy a hacer con el que venía dormido de Mexicales para acá. Así lo acaba. Pinche vato culo. Te gusta tocar las trompetas, ¿eh? El clarineta. Dejense venir para que me den un pellizcón. Un pellizcón a la verga. ¿Dónde lo quieres? ¿En la larga? Pues ya les digo. Un saludo para toda la República Mexicana. Para Estados Unidos. Para el sur. Para México. Para Durango. Para aquí, para Santiago. Dale su consejo ahora a toda la gente que va a ir al grito ahora. Pues, ¿qué consejo les voy a dar? Que peinen el oso. Que le saquen brillo a la pepa. Ese es el consejo que le doy. Con la monda. ¿Y cómo se le saque brillo así? ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Pues, jugando al pica culito. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Pues, al pica culito. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues, jugando al pica culito. ¿Cómo que qué es? ¿Pero cómo se juega eso? Pues, ¿sabes cómo quieres? Un pulmpinado en cuatro. No sé. Un pulmpinado en cuatro.